Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien es trabajador del sistema de cable, resultó con heridas considerables luego de electrocutarse cuando se encontraba en un poste de concreto entre las calles Prolongación Pino Suárez y Plan de Ayala en la colonia Ejido Modelo. A la zona acudieron los servicios de emergencias para brindar los primeros auxilios. Luego de estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para continuar con la tensión. Prolongación Pino Suárez